¡Ok! ¡Vaya! ¡No me parís de esto, Vaya! ¡Te vas a preocuparte! ¡No! ¡Vientos! ¡Vaya, feliz! ¡No, no mames! ¡Vaya, rebajada de Dios ni alba! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Yo quería hacer una pierna! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Le amo su cara de contestación! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡La pierna! ¡Bueno! ¡Lo que estás grabando con ese de varias palabras!